Buenos días, así amaneció el día de hoy aquí en la ciudad de Aurara, Colorado. Llegué un poco, con razón está frío. Vamos a dar una pequeña caminata, son las seis y media. Se amanecieron los techos fríos. Miren qué bonitas están las florecitas. No me acuerdo cómo les dicen a estas. Muy bonitas. Con los techos un poco nevados, los carros un poco de nieve. Así está frío. Aquí podría entrar y dar la vuelta, pero vamos a caminar un poquito más. Ya estaba lloviendo estos dos últimos días. El día domingo que salía a hacer un video, el Día de las Madres. Estaba un poco frío. Acababa de dejar de llorar unas dos horas antes. Y estaba el ambiente en silencio. Muchas personas no salen. Hasta como a la media hora que andaba yo por afuera, muchos comenzaron a salir. Iban unas personas así trotando, que todos los días salen a trotar. Son los parquecitos alrededor de aquí donde vivo. Hay bastantes. Aquí están reparando este building que está enfrente. Tiene muchos años de estar queriéndolo reparar. Pero ahora sí ya se pusieron a repararlo. Físimamente habían problemas financieros para las reparaciones. Se va mucho dinero. Aquí está el callejón. Ahí va una ardía, bien mojadita. Mírala. Se queda viendo. Ardía. Buenos días, ardíita. Ardía. Vení. Ardía. ¿Qué pasó, ardía? Un saludo para los suscriptores, ardía. Y no han limpiado aquí. Desde el último video que pasé por acá. No han limpiado. Porque los camiones de basura enganchan el contéiner, lo tiran hacia arriba del camión y no recogen nada de lo que está afuera. Los encargados de los edificios tienen que tirar la basura adentro de los contéineros. No, no se puede. Allá está el correo. Ese es el correo de aquí, del área por donde yo vivo. Ese es el edificio. Ese edificio que está ahí ha sido comunitario por mucho tiempo, pero ahora parece que hay como negocio de Tailandia, algo así. Esos edificios que están allá enfrente, esos edificios que están allá enfrente, esos edificios son municipales, si no estoy equivocado. Son para ayuda a la comunitaria. Ayuda comunitaria. Las personas ahí hacen una aplicación para poder ir a vivir. Sí, está frío. Fíjense que ha salido ese monte en toda la orilla de este edificio, aquí enfrente donde yo vivo. Y está en grande, no estaba así. El zacate de aquí tampoco lo han limpiado. Y ya este, estaría feo, está. Miren cómo está el arbolito de las montanas. Llegamos a donde está el poderoso. Y vamos a salir a hacer, miren cómo está el techo. Híjole, cómo está el techo. Y se cayeron las florecitas. Estas son las flores del árbol de manzana. Vamos a calentar el carrito. Y nos vamos. 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 Vamos.